Como 20 GB de Play 4 ¿Sí? Cuando yo empecé a grabar en el Play 4 Antes, cuando yo empecé a grabar en el Play 4 Se podía de 15 minutos Entonces como yo grababa Paragon y las partidas duraban cerca de una hora Iba grabando De 15, 15, 15 y después lo unía en el editor Del... del Play ¿Del Play? Sí, habían videos que pesaban 20 GB ¿Qué gata? Se demoraban como dos años Subir en ese tiempo cuando el internet Lo dejaba subiendo en la noche ¿Sí? Ya puse la figura en el programa ¿O ahora falta dejarla imprimiendo en la noche? Nice Porque la voy a dejar mañana en la mañana porque no compré alcohol Le falta un alcohol O creo que hay un alcohol ahí abajo Voy a revisar Pero me voy a acomodar acá Estamos listos Estamos listos ¿Todavía te dura el pase o no? Sí, creo que sí ¿Cuándo se te acabe me avís ahí? Yo pues ¿Ya qué misión? Es que yo creo que mientras todavía me sigan dejando sacar estrellas Todavía no se me acaba, ¿no? No, yo creo que no Como todavía sigo podiendo ocupar la estrella Mejor dicho Hagámosla de caer acá Hay que plantar arbolitos Yo tengo que plantar unos árboles ¿Qué huevos? Sí, sí, sí Igual tengo que plantar arbolitos Pero no sé exactamente a qué se refieren Te salen como una de estas Creo que yo ya las hice Se te va a alumbrar así como un pequeño Una pequeña parte Yo no juego así No juego contigo con los cabros Porque eso es re manco No hay mucho luta acá Así que yo vengo a hacer la misión No importa si se llama esta Sí, sí Yo no hay nada de loot La puta madre No Acá, verdad Acá hay uno Y... Me falta el otro Me bajé en este autobús A ver si hay algo Dale Puta madre Me falta uno Sí, esto debe estar en otro En otra ubicación Tengo la misión de golpear puntos débil 25 veces Toma Tómate Espérame Puta la hueá Voy a tener que ir a la otra ubicación A buscar el arbolito Sí Ya la voy ¿Tú ya la hiciste? Sí Jugué una con Aurelion Aurelion Sol Yo este lo llevaba de mí Con el Aurelion Play Con el Aurelion Play Lo llevaba de mí O si no de support Pero no rinde mucho No, sí no está rindiendo mucho Disparo Yo tengo arma Yo solamente tengo unas corretas ¿Entonces por qué nos dirigimos hacia los balazos? No sé La costumbre Me vamos a las casas talladas Aunque están atusión A ver si encontramos La mala costumbre Siento las manos tan heladas Me llegan a doler Falta un par de guantes Acaso yo no puedo jugar con guantes Nunca puedo jugar con guantes Sinceramente Yo que no puedo decir si nada Cuidado ¿Están disparando? Sí, sí, sí No tengo No tengo Vete acá conmigo Tengo graná Estoy en una casa Que estaba a esperar que Entraron, entraron Cuidado Sí, sí, sí Cagó Me la piché con la graná ¿Me la voy? Sí Le tiré tres graná Y lo hice mierda Lo malo es que íbamos tan tarde Que en esta casa casi no hay luz Eh Bueno, yo encontré algo Para el largo alcance Uh Están disparando Sí, está bajando a alguien Le están disparando hacia alguien Gente Había gente Había gente ¿Lo hiciste ya? Sí Estaba tocado ¿Tú le disparaste igual o no? No, no le disparé No alcancé Tenía peor arma que nosotros ¿Alcanzamos a ir al otro lado? Sí Sí, sí Alcanzamos ¿Dónde? Busca en el mapa Yo tengo un auto acá Y te paso a recoger Creo que era Por acá Pone la misión Y te va a indicar los lados Sí, sí Ah ¿Dónde marcaste? El azul Voy a tener que hacer una cuestión Eh Lo bueno de Android Es que tiene una opción Para cambiar Lo mismo que Windows Para cambiar el El procesador de la El procesador gráfico Si quiero que lo haga La GPU De la placa Del procesador O la GPU Del equipo ¿Qué? Como Android Lo sacamos Windows No sabía Sinceramente Pensé que no se podía Sí Ahora lo voy a hacer Que se me había olvidado hacerlo Mejora bastante El rendimiento del juego Pero consume Su buena de batería Me imagino ¿Qué me ha dicho eso? ¿Qué? Lo mando a la chucha Pégate amigo Andale Anda la negra Acá Creo que ya se hizo Una mansión Le están pegando A los perros Ah, ¿en serio? Ahí a mí me pego ahí Bueno Bueno No puedo creer que no hayamos muerto ahí, pero bueno Yo tampoco Ay, qué hueá, te ha dejado a la misma abajo, mira Se la van a piquiar ¿Qué es lo que no hay? Te voy a ver, güey Yo creo que sí se la pide Yo creo que sí Uy, ni una de las dos de contexto Uy, qué estás jugando, ven chistoso Estás jugando tibia A ver, Gachu, espérame No, opción de desarrollador Hay que hacer en la opción de desarrollador Sí Ah, eso de ponerle los números y todo su cuestión, ¿no? De apretarlo a una cierta cantidad Sí ¿Va? Si me buggeó No entra al juego ahora Yota Qué mierda Viste que lo he hecho después Eh Ahí está entrando, ahí está entrando Ah, me salió que abandonaste el grupo Ah Salte de nuevo ¿Voy saliendo? Sí Bueno, quiero hacer una cosa No, doble Había una opción para mostrar los FPS ¿Dónde está? Ahí está, mostrar los FPS Ahí está, ahí le vi Está bonita la picota de dinosaurio Y ¿Gordelón se llama? El tinotalo El tinotalo Y Pegamos ¿Va a poner el otro arbolito? Sí Ahí me parece que está bonito el tinotalo Ahí le dije que se miera Ya, bueno ¿Va a poner el otro arbolito? 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 A ver, espera. Acá. Ah, no, ya caímos ahí. Acá. Este es el último. Igual. Me dio un lavazo. ¿Qué pasa que lo empiezan? Falta 31 segundos, están esperando los jugadores. Meli, ¿unamos en un grupo de Discord? Ya voy. Aló. Ahora sí. Ahora sí. O tirémonos acá. Caigamos acá y bajamos después. Bueno. A ver si Diosito nos permite bajar ahí. ¿Cristo Rey o no? Si no encuentro un celu decente, o sea, hay celular decente, pero si es que no llega el que queremos. Ebe, como te dije, pensaba harto en comprarme la otra. ¿El Pixel? No. No, la... La otra versión de Stargable, la que tiene el Snapdragon. El... La otra versión de Galaxy Tab. Ah, ok, ok, ok. Porque trae... Es malo. Te quiero que tiene oso de ram. ¿No? No. ¿No? No. 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 ¿Tienes escudo? Tómate primero ese, después de tomar ese, no, 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 este, tengo un escudo grande Tengo, tengo ¿Tenís? Sí, sí, tengo uno ¿De dónde es la misión que tengo que hacer? ¿Y dónde estamos nosotros? Acá creo que es la misión ¿Vamos para allá? Sí ¿Cuáles son las nanonaves? No sé Esa es cuestión de los... No sé cuáles son ¿Vamos al vehículo? No Ah, ¿Verdad que hay una misión de que tengo que echarle combustible a un vehículo? ¿Eh? Sí ¿Verdad? 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 ¿Qué tal la licencia? Me hicieron ese botiquín Agarraste un botiquín Sí Es que ya tenía uno en el inventario, entonces cuando faltan se agarró solo desde el otro ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué tal? Encino de llegar al nivel de 80 para solo quedar la skin que quiero ¿Cuál? ¿La del SIG rojo? Sí, rojo. ¡Uy! Tiene el auto para la CAG, ¿eh? Sí, sí, busquenme, tí, sí. ¡Ven! ¡Esperame! ¡Ay! Yo sé que está ahí arriba. Mira, hay alguien. Bajémonos, bajémonos, bajémonos. Le van a disparar al auto. ¿Y el amigo murió? ¿El otro no lo atropellaste? Lo atropelló y se bajó. Mataste un huevo con el... Toma. Ah, esas son las nanomáquinas. ¿Cuáles? ¿Los cubos? Sí. Déjame, déjame tomarme estos juguetos, chiquito. Uy, le pasaste por encima, loco. Sí, pues. Parece que no vamos a poder llegar a hacer la misión. Sí, llegamos. Dale, conduce. Había un... ¿Dónde barcaste? Allá. Allá en el rojo. Ah, mira, había una saltadera. Ah, mierda. Ya vamos, vamos. Ah, pero teníamos que él nos lleva el auto, pues bueno, si no sirve nada es la misión. ¿Dónde está la gasolina? Ah, ya. Sí. Acá. Voy a bajar el auto ahí. Espera un momento, ¿dónde estáis? Acá, acá no me voy a decir yo. Lo de arriba. Lo de arriba. Lo voy a intimidar. Dale. No sé. No sé. Ahí está el amigo. Lo mateo, a rataz. ¿Me conectaste el amigo? Sí. Por ella se hizo una catedral Tengo familiar pero ¿Bomba o algo? No, nada Está escamando por acá Ahí lo maté Mira, ahí hay Sí, ahí alguien ahí al frente ¿Dónde está el frente? No lo veo Ahí hay en 200 y tanto Hagamos la misión, ayúdame a llenar el auto ¿Qué fue? 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 ¿Se puede dar vueltas o no? ¡Ay, que se puede! ¡No! ¡Corre, corre! ¡Va a explotar todo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A la mierda la misión! ¿Va a explotarte el auto? Yo quiero la gasolina, a ver ¡Gente, gente, gente, gente! ¿Dónde? No sé dónde, pero escuché disparos cerca como que me dispararon No, fui yo, fui yo ¡Afecta! Espérame que estoy ayudando al escudo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estoy buscando un mesión yo por acá Voy a buscar un escudo que está allá Dale Me tomo ese, me tomo ese gordito ¡Uy! Paso por acá Voy, voy Estoy arriba Estoy arriba Oh, me tiré una bomba en la agresión ¡No me maté! ¿Dónde estaba? Acá hay paso igual Acá, ¿verdad? ¿Tiene una bomba? ¡Uy, uy, uy, uy! Un amigo, prueba, vale No sé ¡Está acá abajo! ¡Cúrate, cúrate! Sí, en eso estoy ¡Listo, lo maté! Le caí por detrás, ¿verdad? Oh, encontré gente aquí ¿Dónde están? Ahí, ahí, ahí Listo ¡Murió! Después cosí de faro por acá Ahí está, mira, aquí está ¡Uy! Listo ¡Uy, qué caro bueno! ¡Mira, ahí el lingote! Y una escopeta morada por si la queréis ¿Qué? 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 Toma ahí Listo, mano de la libertad Tomamos un juguito A ver, ¿dónde está el de oración? No, eso te lo voy a disparar De luego Ahí está Ok, ¿lo mataste ya? Sí ¡Uy, cómo! ¡Ay, vos! ¡Oh, güey mía! Mira, acá hay más lingotes ¿Cómo voy? Porque es muy fácil Le pegué tres guates y lo maté No Mira aquí Voy ¿Eso es lo mismo que te iba a preguntar? Sí Y aprovechemos de correr Porque Vehículo, vehículo Deja lo que pase No me ha visto No nos vio, no nos vio No Mira, acá hay una saltarina Voy Hay gente, va Bajo uno, bajo uno ¡No! No, no me interroguí Me tiró una bomba Me hizo joder Bien Bueno, te revivo acá Pero revivo en mierda Puta madre Ven, antes de curarte acá Mira Acuérdate Mira, acá hay un escudo grande ¡Uy! ¡Oh, no, 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 no! ¿Me voy a tomar este chiquito? Te dejé balas de arriba Ahí Yo, pues Disparo acá Voy, ¿por qué? Uy, le pegué un guate Dejaste la bala ¿Te murió? Dejaste la bala Sí, pero tengo 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 52 Acá va, mira, ahí va Qué raro Que yo tengo Que yo tengo Que yo tengo Bala Le quite 100 de escudo Baje ahora, amigo Un explotó Un explotó revito Ajá, quiere revivir a tu amiguito ¿Solo arremataste? Sí No, no, soy lenteja Bueno Compré también molina Ya Papas ahí Sí Sí, creo que sí Un chapallito Ajá ¿Quieres una cosa de salón? Ajá Porque hago todo esto Mala idea, compañero ¿Dónde se fue? Se metió la tormenta Ah, creemos Quiere morir la tormenta No quiere que lo matemos nosotros Que se mueva la tormenta Viene igual Esperemos, esperemos Mira Arropamos el camión del sur No, dejémoslo Como en caso de emergencia No, no Todavía estamos llenos Sí Sí Ah, se murió Viste, quería morirse la tormenta Sí, sí, sí Subamos Estábamos bien Acá, mira, acá Mira, cayó un loot Allá ¿Cuándo le cayó el loot? Oh, mierda ¿Fuiste tú? De 104 Le quité 110 al otro ¿Se ha escondido detrás de ese...? Sí Casi Tenemos el tarina ¿Nosotros estamos bien? ¿La tormenta viene justo hacia nuestro favor? Sí Cómo que nervio, la puta madre Uy, casi ¿No están disparando con Franco igual? No Y si tienen No lo sé No lo sé ¿Por qué no lo están usando? Oh, la tormenta le quedó justo ahí ¿Qué anillo no me aparece? No sé Sí No nos vamos de acá, tenemos saltarina a nosotros Ah, bueno Ahí Uh, la idea de abajo Ah, ok, ok, ok Ahí lo vi, ahí lo vi Ah, vamos a tener que movernos Sí Arriba del puente, arriba del puente Acá No, me fui a pie porque... Dale Llego, 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 llego Ahí abajo está Ahí abajo está Ahí abajo está Oculto acá en el arbusto Ay, por qué siempre se esconden en los arbustos Qué tan... Cobarde tiene que ser, Dios mío Están los dos ocultos ahí en el arbusto Y uno trae el otro Qué maricones, weón Oh, qué terrible Bueno, le dimos la victoria al otro equipo Espérate, volvamos a la base que voy al baño Bueno Gracias 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 Casi se lo mandan a guardar al millinquito ¿De ver? Si, lo pillé justo afuera ¿De ver? Hay un gato que lo estaba molestando Bueno, millinquito casi lo roba en su inocencia ¿Te crees? ¿Por qué le pasa? ¿Estaba en la calle? Si Tengo que destruir cosas acá ¿Huele? En acumulaciones aireadas Ah, bueno Mi gata ¿Te amo gata? ¿Tú me amas gatito? Si El gatito también me ama Y yo te amo gatito Pero tú me amas mucho Oye, mi gata Mi gata ¿Por qué han pasado pescado? Los dos Mi chiquito también No me vayan a cagar el cobertor nuevo ¿En el azul? Si ¿Por qué no le pegan al pobre gato? No le dije de amigo Tengo que hacer daño a 23 partidas Para que el ala se transforme en Nora ¿Regan? Eh Ya, compré el ala del LeBron James Oh, Dios ¿Cree que el PC me aguante el blanco 4? Ah, sí ¿Si? Si Caigamos atrás, mira Tu PC es simbo Pero tenés que tener el espacio Ah, claro Pero primero va a dejarme el Black Ops 2 Black Ops 2 La zorra el juego, ¿cuál ya? Si Pero el modo historia, nomás El que me gustaba Bastante El modo zombie que tenía Era el mejor a mi parecer Pasa ¿Mmm? Era el mejor a mi parecer Si A veces también me gustaba Jugar un modo Que era reconfigurado ¿De verdad? El modo de juego De cuando va pasando Cuando iban pasando Hay gente Necesito tu Yo revio a uno aquí A ver ¿Dónde está tu amigo? A ver si te puedo matar Mate uno Yo también Mate uno Espérame, espérame Que tú me gustó Un juguito Ese es el amigo Del que yo maté, creo ¿Te murió el tiro? Sí ¿O quedó? No, murió el tiro Ah, no, no Quedó con Quedó con secuelas ¿Qué hable? Ay, pues le dañaste el software Mira No, voy No, deja Los chiquitos están mordiendo los cables ¿Cuál es el que te hace caso? El La chicharrona Si fuera por tu mamá Lo hubiera puesto Mantejón Eh ¿Vos hubiese sido blanco? Ayer me dice Tuve que haber llamado Mantejón Sí, pero en ese entonces El que mamá Le pegaba la droga fuerte Oh, evo A tu mamá le gusta el vicio Mantejón Literalmente Es pura manteca Pura grasa La hueá Uy, para mi placer Uy, no Voy a hacer Para la salud No sé si hice la misión No, no No me percaté ¿Qué tenía que hacer? Romper cosas acá Yo creo que sí Yo tengo que romper Ahora que lo pienso Sofaica Vamos a ir a su cuestión ¿En la casa encontré esas cosas? Sí ¿Y si nos vamos viendo? Porque estamos un poco lejos De la Un poco en bollo La verdad Tengo dos Altarín Yo tengo Tres luciérganas Por si acaso Bien Yo nunca tengo Mira, sube acá Al Oh, carajo Me fallé Me gasté Me fallé Concemo ahí Ah, me están disparando No se da Ya, ya Ah, ya te vi Cochir Te iba a tirar una granada Ay, maletero Uy, más granada Para la colección Oh, y ese taxi El taxi Para andar acá Lo obvio Tengo viña Sí Ay, pues al otro lado No, pues Es que te lo voy a coger Oye Es el indicado Para eso De protección Y Globalidad Oye Estoy tirando Par Lo último acá Creo que aquí Ya está luciado Encontré un cofre azul ¿Lo volviste? Sí ¿Qué te dio? Un juguito Y Un escopeta moral ¿Fuiste tú? Fui yo Sí Voy a tomar esto Y eso Disparo a cámara Muy cerca A nosotros Acá tengo una escopeta azul Por si la queréis No, muy bien Acá hay gente Muy bien No, muy bien Esos son ¿Qué le pasé? Sí Pero igual no nos confiamos Que puede haber gente Van para arriba Van para arriba Están acá Están acá No, ya me mató Y el otro me dejó pillado ¿Me mataron? Me morí Pero bueno Lo dejé sin amigos Voy Ah, me mató ¿Nos mató? Yo pensé Que era un bot ¿En serio? ¿No era un bot? No Ah, tiene el de stonks Me lo hago en la base Sí Me lo hago en la base Del strip Sí Llevo a mi niña Voy a pausar Y voy a subir el video ahora Ya A mi niña Muchas gracias por jugar Disculpenlo poquito No, solo Tomo la habla Chau 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 chau